Amén. Bueno, como es notorio, tenemos una rata visita. Amén. Se encuentra con nosotros nuestro hermano Eli. Aleluya. Deja que trato. Siervo del Señor. Se viene con dos hermanos también. Aleluya. Y le damos la bienvenida en nombre de Jesús. Amén. Miren ellos, digo ellos. No, no, no me he equivocado. Digo ellos. Amén. Se van a encargar en esta tarde, Aleluya, de traer bendición de parte de Dios. Amén. Yo sé que ellos vienen con una bendición para esta iglesia. Amén. Así que yo desde aquí, desde el púlpito, les digo que todo lo que hay que han recibido de parte del Señor, que lo dejen aquí, no se tienen nada a su casa, Aleluya, porque lo que han recibido es para la iglesia de San Agustín. Aleluya. Y por medio de ellos Dios nos va a bendecir. Amén. ¿Cuántos lo creen que dicen un amén? Amén. ¿Cuántos lo creen que dicen un aleluya? Aleluya. ¿Nombre? Gloria. ¿Casa gloria? Amén. Aleluya. Y reparece si cantamos a la banda, es al Rey de Reyes y Señor. Amén. Así que vamos a cantar a la banda. Amante tus palmas, Aleluya, y cantar Señor en esta tarde. Amén. 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 Amén, Amuti. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Bendito sea el nombre del Señor ¡Gracias! Dice el Salmo 149, cantar a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Saben que Dios puede hacer proezas por medio de la alabanza? Miren, por medio de la alabanza, por medio de David que tocaba el alma, aleluya, el diablo que atormentaba a Saúl también que seguía huyendo. ¿Saben por qué? Porque estaba respaldado, aleluya, por la presencia del Señor. Amén. Miren, por medio de la alabanza, aleluya, muchos que están enviados, aleluya, se han vuelto otra vez al Señor porque la alabanza les ha tomado el corazón. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque en medio de la alabanza el Señor se mueve. Amén. Amén. Por eso, aleluya, debemos de cantar las bajas. Amén. Porque el alabanza es verdad, aleluya, que por medio de la alabanza le glorificamos a Él. Amén. Pero por medio de la alabanza también Dios nos bendice. Amén. Miren, yo recuerdo un tiempo de mi vida, Carlos Hernán, de que como joven, pues uno al día en el mundo, estás aquí arriba, pero luego coges malas compañías. ¿Qué mal son las malas compañías en España? Es bueno que conozcas a todo el mundo, pero que te juntes con gente que te dé buenos consejos. Bueno, pues con las malas compañías cuando yo lo coge más perdí del Señor. Y me enfríe, me enfríe bastante, dejé de ir al culto, dejé de buscar al Señor. Y un día me acuerdo que estaba en la cocina de la casa de mis padres y cogí la guitarra y empecé a cantar el colo del hijo pródigo. Y yo ya estaba en la cocina de la casa de mi padre, y cuando estaba cantando el colo del hijo pródigo, algo sucedió en mi vida. Empezó a llenarse esa cocina de la casa de mi Señor. Por mis ojos se empezaron a caer lágrimas y mi corazón estaba pidiendo perdón al Señor. En ese día, por medio de esa alabanza, aleluya, yo me pudo acercar a la casa de mi Señor, pero hoy en día no me salió de su presencia. Por eso es bueno cantarle, alabar, glorificarle, porque todo lo que hagamos al Señor, aleluya, repercute en nosotros bendición. ¿Cuánto quieren esta tarde adorar a la red de mis señores, señores, señores? ¿Puedo decir un amén? ¿Qué le parece si apagamos las luces? Amén. ¿Cocamos la presencia del Señor? Amén. Vamos a preparar un poco el terreno, aleluya, para que luego los hermanos no van libremente. Bendito es tu nombre, Padre mío. Empieza a adorar a la iglesia del Señor. Empieza a buscar la presencia del Señor con ese murmullo de adoración que tiene la iglesia, aleluya. Queda tus ojos en esta tarde. Bendito eres, Señor. Quiero verte hablando con el Señor. Hablando con otra persona, te mando a hablar como salvo. Aleluya. Así que busca al Señor en esta tarde. Bendito eres, Espíritu Santo. Que adora mi alma y que adora mi vida, Señor. Gloria a tu nombre, Padre mío. Aleluya. ¿Vale a los pacientes, algún hermano que nos visita acá? ¿Qué le parece si quieres? Bendito eres. En esta tarde de gloria, Señor, te damos la gracia por encontrarnos un día más delante de tu presencia. Te damos la gracia, Señor, por este mal silencio que tenemos de poder hablar contigo un día más. Amén. Y como no pedirle, Dios mío, en primer lugar de todo, por el cielo que has cantado en esta iglesia. Amén. Por los cantados y por los obreros. Amén. Yo te pido, Dios mío, que tú nos bendigas en gran manera y que tú partes en el hueco de tu santa madre a ir juntamente con su familia. Amén. Asimismo, también te pido, Señor, por el pueblo músico y cada alma que se encuentre aquí en esta tarde. Amén. Y al igual que tú también nos bendigas y nos guardes en el hueco de tu santa madre. Como no pedirte, Señor, por aquellos que hayan cuando veniste de esta tarde. Por una causa o por otra, para que Dios nos encuentre y que tú también estés con ellos, nos guardes en el hueco de tu santa madre. Aleluya. Amén. Dios mío, que tú también nos bendigas en el hueco de tu santa madre a ir juntamente con su familia. Amén. Amén. Dios mío, levántalos con poder y gloria. Que sea tu serpón, amigo, para la gloria y la honra de tu nombre. Y para que vea este mundo, que tú eres un Dios grande y fuerte, y que tu brazo no ha sido cortado a la tierra. Amén. Como no pedirte también, Señor, por aquellas personas perdidas que están en mi mundo. Por aquellas personas que te conocen y por aquellas cristianas que se han apartado de tu camino. Dios mío, ten misericordia de ellos. Dios mío, donales tus corazones y alegría de tu camino con la poderosa fe de tu santa palabra. Amén. Amén. Como no pedirte, Señor, una bendición muy especial que hay en mi corazón. Y es pedirte que tú en esta tarde andas siendo y que tu Señor dé la madre de tu perfección. Amén. Porque, Señor, en esta tarde le confesamos con el corazón. Te necesitamos. Sí, Señor. Ella te necesita más que mí. Aleluya. Aleluya. Necesitamos que tu palabra venga renovando tu corazón. Necesitamos que tu palabra venga levantando al caído. Qué bien. Necesitamos que tu palabra venga tanto en las fuerzas para seguir luchando y caminando cada día en tu bendito camino. En tus manos lo dejamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar grabando con mi sentido. Un sustento de... Un sustento de... Estaré de tu nombre. Un sustento de... Y todo eso. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!